Listo, vamos a comenzar a hablar sobre el informe de cumplimiento tributario. Yo estoy citando esta imagen con respecto a la resolución 30, la NAC número 30, que salió el día, salió creo que el día de ayer, ya con respecto al cambio. ¿Cuál es la forma de presentación del informe de cumplimiento tributario? Recordemos que anteriormente al informe de cumplimiento tributario teníamos que ir a las oficinas del servicio de rentas internas o también presentarlo por medio del KIPOX. Estos parámetros han cambiado actualmente. ¿Y qué significa? Que muy pronto ya vamos a tener que presentarlo por medio de la misma plataforma del servicio de rentas internas. Me imagino que se va a habilitar una opción. Recordemos que el fisco está haciendo una migración. Muy pronto, algunos trámites en línea que se hacían desde la GOP.EC, prácticamente van a pasar a, van a pasar prácticamente a la página del portal, ya. Entonces esperemos que todo esto que está, estos cambios, la página no se caiga y también podamos presentar adecuadamente el informe de cumplimiento tributario. Me imagino que también va a ser con firma electrónica, ya. Me imagino que van a ser, van a ser casi los mismos parámetros que como se han venido presentando de la forma por KIPOX, me imagino ya. Entonces el primer parámetro que ustedes tienen que saber es que el informe de cumplimiento de los tributarios ya desde, desde el, desde este año se los tiene que presentar. Juan Carlos, cuéntame. Bueno, buenas noches Marlon. Un gusto compartir este, esta noche mutuamente en el taller del, el llenado del IST y ciertos aspectos que se van a dar. Claro, en una parte del ISRI va a ser un cambio muy fundamental porque ahora hasta el IST ya se lo va a poder mandar por la plataforma incluida y con un cambio que está en eso es para ser como una clave de acceso ya. Ya, entonces va a ser un trámite ya, ya no necesario tanto la firma electrónica también que eso es un algo muy, muy puntual en cuanto a los trámites también. Muchísimas gracias Juan Carlos por la retroalimentación. Ya, entonces ahora la primera pregunta que yo veo que se da en el medio es ¿Quién tiene que presentar el informe de cumplimiento tributario? Recordemos ya que la misma normativa nos indica que existe también un, ¿Cuáles son los parámetros para presentar el informe de cumplimiento tributario? Y nos habla que los que tienen que presentar prácticamente son aquellas empresas que tengan la obligación de auditoría externa. Ninguna otra compañía que no tenga esa obligación lo va a tener que presentar. Ya de tal forma que si usted está obligado a llevar auditoría externa, la compañía ya entonces tiene que presentarlo. ¿Cuándo lo va a presentar? En el parámetro se tiene que presentar en el mes de julio conforme el noveno dígito del RUB. Ojo, conforme el noveno dígito del RUB. Si usted se pasa sobre esta fecha que ahora va a ser en línea, incluiría prácticamente en multas. Ya tendría que revisar cuál es la sanción pecuniaria y con respecto a la sanción pecuniaria tendría que pagarla al servicio de rentas internas. Listo. Entonces, basando en esto, ya, basándonos en esta parte que está aquí, ya vamos a entrar en lo que es en materia, ya. Cuando una vez ya nosotros vamos a, nosotros ya vamos descargando de la página del servicio de rentas internas, ya vamos descargando prácticamente lo que son los anexos, ya vamos a ver una, vamos a ver un anexo, ya, y esto prácticamente ya comprendemos que el ICT está conformado por 17 anexos. Sí, prácticamente por 17 anexos, mientras que también tiene un índice, ya. Entonces, ¿cuál es mi primera recomendación? Ya, vamos a tratar sobre el ICT para emprendedores contables. ¿Cuáles son los parámetros y cuáles son los más utilizados? Vamos a hablar sobre algunos, los más importantes que ustedes van a tener, que se van presentando con respecto a las dudas, sí. Aquí ya vemos que el primer paso, cuando ustedes revisan el anexo, aquí le vienen con Y, estos, estos casilleros le vienen vacíos. Entonces, usted tiene que llenar prácticamente la razón social de la compañía, ya. También tiene que llenar el RUC, ya, y el año, el año que es el 2020, ya. Adicionalmente, en la parte de abajo, para todas, tiene que colocar prácticamente aquí sería el, el nombre del representante legal, el nombre del contador, ya, y también los datos, ya. Una vez que ya tenemos esos datos, eso se va a repetir prácticamente para cada uno de los anexos. En cada uno de los anexos se va repitiendo toda esta información, ya. Lo primero que se tiene que pedir es que se revise, se revise cuáles son los anexos que ustedes van a aplicar, porque hay anexos que van a aplicar y otros que no, ya. El primer anexo, datos generales, toda compañía de ley tiene datos generales. Por ese motivo, sí va a aplicar el anexo. Entonces, aquí colocaríamos la palabra sí. Ya normalmente en la plantilla que ustedes bajan, ya les viene vacío. Colocaría sí. Entonces, ya tenemos que ese anexo siempre, en la mayoría, en todita las compañías va de ley a aplicar. Vamos al segundo anexo y en el segundo anexo prácticamente tenemos sobre el seguimiento de las observaciones y recomendaciones. En este anexo, obligatoriamente, en algunos casos aplica, en otros casos no. Pero este anexo normalmente viene y va enfocado con el auditor. El auditor es el que va revisando cuáles son los parámetros y cuáles son los seguimientos que están realizando, ya. Vamos con el tercer anexo y en este tercer anexo, ya, así consecutivamente vamos analizando cada uno de los anexos, ya. De tal forma que yo voy a hablar los más principales y también Juan Carlos nos va a retroalimentar con toda la información que él, o todos los conocimientos necesarios, ya. No, vamos viendo poquito a poquito porque hay anexos que nunca, en el caso de nosotros, no los vamos a utilizar. Como por ejemplo, si nos vamos al anexo número 17 con respecto al sector minero. La mayoría de las empresas no son sector minero y por ende no va a aplicar este anexo, ya. El sector petrolero, no, la mayoría no son de este sector, no aplica, ya. Convenios de, para evitar doble tributación no aplicaría prácticamente. Pero hay empresas que son de mayor magnitud y así los van a tener. De esta forma vamos a ir analizándolo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que ustedes tienen que tener? Vamos a ver el anexo número 1, ya. El anexo número 1 con respecto al año 2019 se ha cambiado en algunos aspectos, ya. Entonces, aquí ustedes van a tener la recomendación que ustedes deberían tener. Es que tienen que buscar prácticamente para los nuevos, o los novatos, tienen que buscar la información de la página de la superintendencia con el RUP, ya. Estimada Marianita, ¿cómo se sabe las empresas que deben hacer auditoría? Obligatoriamente, toda empresa que ha sobrepasado los 500 mil dólares en activos, ya. Hasta actualmente ya han presentado el informe de auditoría. Ya esas empresas ya han cumplido con su obligación. Entonces, aquí vamos a necesitar el RUP de una forma obligatoria y por ende también revisar información en la página de la superintendencia de compañía. Entonces, ¿qué nos pide? Tipo de sociedad, en este caso una compañía anónima, puede ser sociedad de acción simplificada, en algunos casos, si es que ha sobrepasado los límites, o una compañía, o una compañía limitada, ya. El órgano regulador, la superintendencia de compañía. La fecha de constitución, ¿dónde la van a sacar? La pueden sacar del RUP, ya. El número del RUP, la razón social, la actividad económica principal y el domicilio tributario. Más adelante también le piden los medios de contacto. No olvidar que en estos medios de contacto tienen que ir prácticamente el correo, ya, y también con el celular. Celular o teléfono convencional. Pero de ley tienen que ir prácticamente esa información. Listo. Vamos avanzando un poquito a poquito sobre el anexo 1. Datos de representante legal. Y aquí viene algo que es un poquito diferente. ¿Qué es lo que ustedes van a pedir obligatoriamente? También tienen que buscar los nombramientos. Aquí obligatoriamente tienen que buscar los nombramientos, ya. En los nombramientos ustedes van a ver que le piden prácticamente desde qué fecha está el nombramiento, desde qué fecha está inscrito en el registro mercantil y hasta qué fecha tiene la vigencia. O sea, sobre su representante legal obligatoriamente va a buscar esos datos, ya. También, ya, le pide la dirección. Y también si tiene oficina personal va a pedir eso. Anteriormente, en el año anterior, no tenía estos datos, ya. Vemos los medios de contacto, correo electrónico, domicilio, oficina personal y también si tiene celulares, ya. Y en el caso de si es apoderado, aquí ya se van desplegando las diferentes opciones, ¿sí? Entonces, recomendación. Aquí ya tenemos por aquí para un emprendedor el RUC. Más adelante ya tenemos lo que son los nombramientos que tendrá que ir buscando. Sí, se presenta en el mes de julio, hasta el momento en el mes de julio. De acuerdo al noveno dígito del RUC. ¿Ya? Entonces, aquí... Aquí ya podemos observar que aquí tenemos datos si es que se encuentra un apoderado especial. Si no existe un apoderado especial, prácticamente ustedes colocarían no aplica. Ya, las cuestiones que no van aplicando, ustedes van digitando. Ya. Datos del contador. En este caso ya es algo ya que ustedes también tienen que tener... Ustedes como contador, ustedes iban a tener esta información. ¿Ya? El problema real es que en algunos casos los representantes legales acá no desean colocar la información de su domicilio. Tienen que de ley colocar esa información. Entonces, en el contador tenemos prácticamente los datos. Ya. Lo nuevo que se apertura es que si tiene oficina personal, también se tiene que colocar esa información. Correo electrónico, teléfono de domicilio, teléfono de oficina personal, teléfono de celulares, toda la información. Y se apertura también un dato importante. Si el contador prácticamente es contador de otras compañías de grupos económicos. Recordemos que si la compañía... Si el contador es de varias compañías relacionadas, obligatoriamente tiene que presentar... Tiene que dejarlo registrado. ¿Sí? Y más adelante ya tenemos personas naturales o personas sociedades que ofrecen los servicios de asesoría tributaria. Recordemos que hay empresas que tienen una magnitud y por esa magnitud contratan un asesor tributario. Que tienen con su respectivo contrato y todo eso, hacen la respectiva revisión. Aquellos colegas que se dedican a ese caso. Entonces, si tienen eso, tienen que prácticamente colocar la información. Si no, no aplica. Las personas naturales que elaboraron un informe de precios de transferencia para aquellas que tienen esa respectiva obligación. Aquí también, en algunos casos, cuando se... A ver, más adelante, tenemos personas naturales que presentaron una representación cuando es un patrocinio, cuando existe algún tipo de problema, pero si no aplica, no debería. Ya, personas naturales que actuaron como peritos tributarios en un litigio. Si tiene un litigio, tiene que, de ley, colocar esa información. Ya, más adelante, también tenemos cuáles son las informaciones sobre el auditor externo. Normalmente, el auditor ya le va a pasar la información, el número del RUG, el número de cómo es el país, la dirección, medio de contacto. Y si también, esto es apertura de nuevo, ya, si también pertenece a un COMEJ, ha prestado servicios en empresas relacionadas. Entonces, eso es la información. En algunos casos, hay empresas que solicitan un reclamo por parte de las retenciones. Cuando ustedes han realizado un reclamo con retenciones o algo, también se tiene que colocar aquí personas naturales que hicieron una asesoría tributaria. Es decir, cuando hacen un reclamo de IVA, son casos especiales. ¿Dónde encuentran los nombramientos? Los nombramientos los encuentran en la página de la superintendencia de compañía. O debería estar en los, debería estar en los libros sociales de la compañía. Ojo con eso, revisar, revisar muy bien eso. No sé si Juan Carlos tenga alguna pequeña retroalimentación con el, con el anexo número uno. El anexo número uno, prácticamente, es uno de los principales que, que de ley, si ustedes ven, aplica en todas las compañías. ¿Por qué? Porque se va digitando la información. Juan Carlos, no sé si desea comentar algo sobre este anexo. Claro, Marlon. Bueno, aquí como adicionales, de acuerdo a los últimos cambios que se han dado, que en la parte del apoderado ya, 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 ya nos está dejando como un año nomás ya. Antes se reportaba los dos años en cuanto al cambio del mismo ya. Entonces ese sería el cambio fundamental porque, bueno, te lo repito, en el caso del representante legal, del apoderado, de lo que es el dato del contador. Antes teníamos que nosotros poner la información al año anterior y a lo que es el año corriente. Es un cambio un poco bonito que lo han puesto también y un poco más, más ordenado en el mismo también. En cuanto al tema este de la, de la parte del punto uno, punto cinco, de lo que son los datos de los servicios de asesoría tributaria y contribuyente. Esto es un, una parte muy fundamental porque a veces muchas empresas, como se lo dijo hace un momento, piden devoluciones y cuentan con asesores. Ahora con un cambio, un cambio grande que hay dentro de lo que es el coger. Ahora también lo que son asesores, contadores y todos ya tienen una parte relacionada en caso de evasión o estafa al Estado o la empresa privada también ya. Muchísimas gracias por esta retroalimentación. Es verdad, anteriormente existían prácticamente periodos fiscales actual y periodos fiscales anteriores. Ceci, por supuesto que tiene que estar autorizado para la superintendencia de compañías. Ellos presentan su información a la superintendencia. Ellos son prácticamente otras personas, los autores externos prácticamente son como fiscalizadores nombrados por parte de la superintendencia de compañía, ¿ya? Estima de Liana, tiene que ser algo problema de su máquina porque acá sí se ve tranquilamente, ¿ya? Listo, entonces vamos a, vamos a tener caso. Por supuesto, Alfredo, todo contador tiene que tener esa información, pero recordemos que también estos eventos son para emprendedores contables y a veces el emprendedor contable cuando por primera vez se toca esta situación se encuentra en los apuros. Así yo comencé. Vamos avanzando con el anexo número 2. En el anexo número 2, ¿cuáles son el seguimiento y las observaciones por parte de los aspectos tributarios? Recordemos que esta información siempre va a dar el seguimiento. Esto es por parte del auditor, si existe o no existe algo. Si por algún motivo su empresa usted se encuentra en una situación en la cual usted no tiene nada, absolutamente está, 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 está sin problemas, usted debería colocar la palabra no aplica, ¿ya? Porque esta parte que estaría no le aplica, pero si usted tiene inconveniente, eso ya le tocó entre usted y el auditor ver cómo se van realizando esos trámites, ¿ya? Vamos avanzando al anexo número 3. Entonces, en el anexo número 3, ¿ya? Obligatoriamente depende, puede ser sí y puede ser no, ¿ya? ¿Por qué podría ser sí? Recordemos que en algunos casos los contadores no somos todólogos, ya existen dos tipos de situaciones, ya. La primera situación es qué pasa con aquellas compañías. Recordemos que en algunas situaciones, ya, en algunas situaciones obligatoriamente, ¿cómo se conformaron las compañías familiares? Se crea una compañía en la cual tiene unos bienes, no tiene muchos movimientos, digamos que son por arriendo, ¿ya? Y sobrepasan tranquilamente los 500 mil dólares. En ese caso, ya es una empresa obligada a llevar contabilidad, ¿ya? Pero en algunos casos solamente tienen una, dos o tres transacciones, nada más. ¿Y qué sucede en ese caso? ¿Tienen o no tienen un sistema contable? No tienen un sistema contable, ¿ya? En ese caso, ¿aplicaría o no aplicaría? Prácticamente no aplicaría. Entonces, este es un caso para aquellas que no tienen sistema contable, sería, no aplica, ya. Entonces, eso sería para aquellas empresas que tienen una magnitud pequeña en el sentido de transacciones, es decir, que no van a dañarla, como es la esencia, ya. Sin embargo, recordemos, Juan Carlos, cuéntanos, Juan Carlos. Bueno, Marlon, pero aquí en cuanto al tema de la, de lo que nos establece la normativa tributaria, como usted sabe, tenemos que llevar en una, en un sistema de partida doble. Entonces, nosotros no podemos llevar en una contabilidad en Excel de una compañía. Así tengo un mínimo de transacciones, tenemos que tener una plataforma contable. Claro que en medio de ahora hay plataformas, muchas plataformas para escoger, sean servidores locales, como en el tema de servidores remotos y sistemas en arrendamiento. Pero no tenemos que olvidarnos la esencia de tener esa, esa, la contabilidad y llevarla en partida doble. Claro, sí, es perfectamente, recordemos que para, sin embargo, hay aquellas que no tienen sistema contable. El que no tiene, prácticamente, se pondría, no aplica. Y auditor se encargará de poner como recomendación que sí debería colocar, ya. Pero para las que se aplica, ya, para las que se aplica y para las que tienen un sistema contratado, ya sea en la nube, ya sea, y recordemos que hay empresas que ahorita se encuentran más tantas de esa, de esa forma de sistemas en la nube, otros, esta información, ¿quién se la tiene que dar? Se la tienen que dar ellos mismos. Ustedes, los contadores, no pueden ser, usted recuerda, usted es contador, ¿qué es lo que sabe? Contabilidad, auditoría, tributación, todo lo que tenga que ver, pero no, esta información, yo veo en muchos casos que se comienza matando, buscando el office, todo eso. No, esa información, ustedes le dan una copia, se la presentan a su respectivo programador o al respectivo soporte técnico del sistema y ellos, prácticamente, ya tienen, ya lleno todo eso. Entonces, esos son los cambios necesarios, ya, los cambios necesarios que ustedes tienen que saber. Recordemos que en unas estructuras grandes, en algunos casos, aquí tienen quiénes son. Si tienen, es un jefe director de tecnología, ya, entonces, pero, los primeros parámetros que se tienen que tener, que esto, ustedes no los van a llenar solos. Necesitan prácticamente de otra persona, ya, porque ustedes pueden tener prácticamente algún tipo de error. Si he visto contingencias en esa situación. Y más adelante también le pide sobre la facturación electrónica y todos los tipos de datos que se van llenando. No sé si Juan Carlos tiene algo con respecto a este anexo. En cuanto al tema del, en cuanto al tema del, del anexo, del anexo 3, si es bueno tener, digamos, puntual la parte de las últimas versiones de lo que se está ocupando en cuanto al sistema contable, tener claro los contratos con quién se tiene, porque esa es un, es la parte más delicada cuando hacen una auditoría tributaria. Son temas puntuales que va la administración tributaria en el caso de no tener respaldos de información. Un ejemplo, tocaría tener un respaldo dentro de una nube de OneDrive, de Dropbox. En el caso de la facturación electrónica, si es que se tiene contratado con terceros, tener los contratos que respalen y que las mismas tengan, estas empresas tengan un registro único de contribuyente y de más información que nosotros nos permita poder llenar esta, esta ficha. Porque también tiene, parece que solo fuera informativa, pero también tiene para la administración tributaria para poder decir, bueno, esta empresa no está controlando la información como deberían manejarla. Entonces también sería un objeto también de vinculación de la información. Muchas gracias por la retributación, excelente, excelente recomendación. Recordemos que actualmente, como por ahí indica, muchas empresas no tienen un sistema de ley, obligatoriamente partimos a eso. Si nosotros tenemos que llevar la información, tiene que ser por medio de un sistema contable. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. No sé si deseas compartir en este momento el anexo 4 o lo dejamos más importante. Ahorita nos toca... Pasemos un poquito para yo hasta acabarse la presentación y yo paso con el anexo 4, 5 y 6. Listo. Entonces ya mismo vamos a dejar para... El anexo 4, ¿qué consiste el anexo 4? El anexo 4 prácticamente consiste, yo voy dando un pequeño parámetro sobre el detalle de la creación del impuesto de la renta. Aquí lo que primero se puede decir que va a solicitar información sobre el impuesto a la renta. Pero esa parte nos lo va a compartir Juan Carlos, ¿ya? También nos va a compartir él con respecto al anexo número 5. Yo voy a comenzar en este momento sobre el anexo número 6, ¿ya? Anexo número 6 con respecto a las diferencias permanentes. Recordemos que a estas alturas ya nosotros ya hemos realizado una conciliación tributaria. Esto que está aquí ya no es nada nuevo, por si acaso. Ya hemos tenido como empresa, ya hemos tenido ya que realizar nuestra conciliación tributaria y en esa conciliación tributaria ya muchos parámetros nos basamos ya para formar y determinar el verdadero impuesto a la renta por pagar. Entonces vamos actualmente y vemos esta anexo en la cual me indica cuáles son las diferencias permanentes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias permanentes? Prácticamente recordemos que tenemos dos tipos de diferencias, las diferencias temporarias y las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son aquellas que, como sabemos, nunca van a ser, prácticamente toda su vida van a ser gastos no reducibles. Entonces aquí nos piden cuál es la descripción. Entonces yo siempre les pido, por favor, que cuando vayan a quitar esto vayan leyendo la parte que está aquí. Y al final ustedes van a ver notas. Ya en cada uno de estos ustedes van a encontrar notas y las notas les va a ayudar. Por ejemplo, la parte A ahí se corresponde al gasto. Es decir, gasto no reducible local, del exterior, gasto para incurrir en ingresos exentos, gasto atribuible a otros ingresos. Entonces de esa forma ustedes van, les va ayudando a parametrizar y a llenar poco a poco esta información. No traten de llenar, no traten de llenar o poner información que no corresponde. Por ejemplo, descripción del gasto. Aquí tenemos dos tipos de gasto, ya. Descripción del gasto, gasto no reducible local, casillero. ¿Cuáles son los casilleros que están involucrados en mi declaración de impuesto a la renta? Ya mi código de cuenta contable. Recordemos que tenemos un código de cuenta contable y si aquella persona no maneja un sistema contable de ley, tiene que tener también su plan de cuentas de ley. Obligatoriamente tiene que tener un plan de cuentas. Nombre de la cuenta que están involucradas, cuál es la descripción. Aquí en este caso es una revalorización. Y también la normativa aplicable. Entonces, en algunos casos yo estoy poniendo forma general, pero si existe la normativa, tiene que detallar la normativa aplicable con respecto a que usted se basó y encontró en la conciliación tributaria. En estos casos no está relacionada a ningún ingreso exento. Y va colocando esto que está aquí. Le tiene que cuadrar. ¿Contra qué le tendría que cuadrar? Prácticamente con los gastos no deducibles o con diferencias permanentes que estuvieron más adelante. Tenemos prácticamente otros gastos que fueron sin sustento. Que normalmente en algunos casos se dan, puede ser retenciones asumidas o pueden ser otro tipo de información que se vaya dando. Entonces, al final, ustedes van a encontrar una comparación. ¿Cuáles son los gastos? Ustedes van llenando los gastos no deducibles locales. Y aquí me queda prácticamente una diferencia cero, cero por litro. Es decir, que con esta situación aplicaría... Estoy seguro que casi la mayoría van a tener diferencias permanentes. Por ese caso, yo lo estoy revisando. Dora, ya mismo veo, te explico dónde puedes bajar la información. ¿Por qué? Porque todas las empresas normalmente siempre tienen un gasto no deducible. Inclusive tienen un gasto no deducible por comer, por un pequeño gasto que no podía. Pero si no tienes buen contador, cero, cero, no aplicaría este anexo. Entonces aquí ya vamos hablando sobre el anexo número 6, que corresponde a las diferencias permanentes. ¿Ya? Entonces, no sé si Juan Carlos tenga una pequeña retroalimentación por respecto a este anexo. Bueno, Marlon, en cuanto al tema, es muy importante acatar que bajo el anexo 6, que nos está pidiendo lo que son las diferencias permanentes. Nosotros, como para tener respaldo sobre esto, tenemos que tener claro lo que nos dice el artículo 35 del reglamento y nos habla en sus literales sobre todo lo que son los gastos no deducibles. Entonces, esa sería una parte fundamental para poder llenar el mismo y poder evitar errores en las matrices. Tal como un ejemplo, digamos, detallando los ocho puntos que son los más fundamentales en sí. Como un ejemplo, en su literal 1, las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia. Otro caso, en su literal 5, las donaciones, el literal número 6, las multas por infracciones, recargos e intereses por memoria tributaria o por obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por una autoridad pública. Entonces, tenemos que dentro de los nueve casos del artículo 35 son los que nos aplican dentro de esta matriz para nosotros poder detallar. Al igual que dentro de lo que es el ingreso, tenemos lo que es el artículo 9. Un ejemplo, los dividendos entre sociedades, rendimientos financieros por cuentas de ahorro y los demás literales que, bueno, establece la misma ley y el mismo reglamento. Y es muy importante, en este caso tenemos una consulta a Elizabeth. Dice, ¿qué pasa si los gastos no deducibles adicionales declarados en el impuesto a la renta existen más? Bueno, eso va a quedar como diferencia, eso depende del auditor, de acuerdo a la materialidad. Por ejemplo, si en este caso estoy diciendo que son 18.000, 18.000 realmente los verdaderos gastos que el auditor ya ha revisado y acá me sale una diferencia de 2.688-68, prácticamente va a quedar como una nota por parte del auditor y eso ya queda determinado. Si el Servicio de Rentas Internas luego le pide un sustitutivo o algo, ya es algo completamente diferente. Eso ya es algo que queda en el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos la recomendación siempre es hacer una muy buena consideración tributaria, ¿sí? Claro, pero como punto clave, Marlon, ese es claro y el secreto de esta plantilla es saber lo que es el artículo 35 y el artículo 9 y demás beneficios que nosotros tengamos también. Así es, con respecto a la consulta, ¿se refiere a la firma electrónica elaborada del ICT? ¿Ese firma electrónica valida cuál se refiere? No, si es del cómez de... Hablé sobre dos firmas electrónicas. La primera, cuando una empresa tiene obligación de facturar electrónicamente, que en el anexo número 3 va reportando quién es el proveedor obligatoriamente. Y la otra es la forma de presentar. Imagino que tiene que ser con firma electrónica porque no vas a presentar una información sin alguien que tenga la responsabilidad. Siempre la responsabilidad recae sobre el representante legal. Bueno, entonces vamos sobre el anexo número 7. El anexo número 7 son sobre las otras deducciones adicionales. Esto recordemos que también viene de la conciliación tributaria. Y también vamos a ver cuáles son algunos aspectos. Aquí ya ustedes pueden revisar algún tipo de deducción adicional que ha tenido. Su mismo nombre lo indica. Ejemplo, incremento de neto de empleo. Si usted ha tenido algún tipo de incremento de neto de empleo que usted ya debería tenerlo, ya prácticamente lo que hace es traspasar esa información. Aquí mismo le indica cuáles son estas deducciones que ustedes se han efectuado. Ya si tienen este tipo de deducciones, ya chéverísimo, aplica. Y al caso contrario, si no tiene, o si no se descolocaría, no aplica. Vamos avanzando al anexo número 8. Y el anexo número 8, ¿qué es lo que me indica? Prácticamente lo que son los impuestos diferidos. Y este es muy importante ya, porque en este anexo obligatoriamente estoy seguro que casi todas las empresas tienen impuestos diferidos. Entonces eso ya debería ya, inclusive con el auditor, ya haber conciliado cuáles son sus impuestos diferidos. Entonces aquí me indica cuáles son los activos por impuesto diferido. Cuáles son los que se debe colocar. Vamos a literal A. Y en literal A ustedes pueden revisar obligatoriamente cuáles son los impuestos a las ganancias que se tienen que... O sea, prácticamente aquí, ¿qué es lo que corresponde? O sea, ya usted ya le indica las diferencias temporales deducibles que va a tener y que se va a recuperar. Entonces son informaciones que ya ustedes ya deberían, por lo menos ya, en la mayoría de empresas sí exigen, otras no van a tener prácticamente estos cálculos. Pero sí se va aplicando, si tiene retenciones, anticipo de impuesto de renta, toda esa información se va aplicando. Entonces aquí ya esta información debería ya haberse revisado y prácticamente traspasarse. En este caso, aquí la compañía sí tiene un pasivo por impuesto de renta diferido que se originó de una revaluación. Recordemos que cuando existe una revaluación, ya cuando existe esta revaluación, de ley se genera un pasivo por impuesto de renta diferido y se van haciendo, cada año, se van haciendo los respectivos asientos que tenemos que ver. Entonces, estas son situaciones que se van viendo, pero cada empresa es un mundo diferente y cada empresa va a haber barro. En honor al tiempo, estoy dando nomás una pequeña explicación con respecto al anexo número 8. Vamos al anexo número 9 con respecto a las deducciones adicionales. ¿Qué corresponde? Le corresponde ya que aquí el Servicio de Rentas Internas ya desea saber cuáles son los datos o en qué se basó uno para poder realizar un incremento neto de empleados. Entonces, recordemos ya, recordemos obligatoriamente que esto ya es un beneficio que usted en la consideración tributaria lo utilizó. Y para este caso, usted me imagino que usted debió haber revisado que cuáles son los empleados que cumplieron más de seis meses, ya cuáles son los avisos de salida, pues si sus sueldos fueron mayores al del año anterior y de ahí hizo el respectivo promedio para poder sacar incremento neto. Aquí ya le pide ya hacer ese cálculo y tiene que ser igual con la conciliación tributaria. También aquí, si tienen empleados contratados con discapacidad o sus institutos, también le pide ya pasar la respectiva información. Y si tiene también mayores edad retornados, también no pasa. Pero ojo, recordemos que esto tiene que ser una copia idéntica de la conciliación tributaria. ¿Sí? Entonces, no sé si Juan Carlos tenga alguna retroalimentación pequeña por esta anexo. No, en este caso no, porque eso es bueno, son los temas donde el tema dice incentivos tributarios más. Ya, ok. Entonces, vamos al anexo número 9. A ver, vamos al anexo número 10. En el anexo número 10 ya prácticamente habla sobre el anticipo de impuesto de renta. Recordemos que este caso no aplica para esta empresa porque esta empresa prácticamente no tuvo que regresar el impuesto de renta. La mayoría no va a aplicar. Pero hay empresas que obligatoriamente por haber tenido ingresos brutos mayores a 5 millones tienen que llenarlo de una forma obligatoria. Entonces, aquí, esto ya es modificación. Esto ya es algo nuevo. Algo nuevo. Anteriormente tenía otra información. Este año ya esto se reforma y ahí usted tiene que llenar la información porque esto tiene un decreto y en ese decreto ya se va colocándolo. Eso se va colocando. Y si usted ha dado un anticipo voluntario también tendrá que llenarlo. Si usted ha sido una persona que se ha contribuido con la Comed, con el fisco y queda, también usted va detallando ese anticipo voluntario. Pero en la mayoría de los casos no aplica. Vamos al anexo número 11. ¿Quién diga el anexo número 11? Marlon, una consulta ahí. Nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que hubo el decreto 1137, que es lo que dejó el antipo voluntario también para poderlo registrar también. Entonces, es como también lo estamos tomando como una deducción de impuesto a la renta también. Entonces, en este caso tendríamos que basarnos también en lo que es la NAC 52. Que también nos da un cambio también de acuerdo a lo que es el anticipo voluntario también. Entonces, esa es la que nosotros tenemos que declarar en el anexo revisando. Ya, listo. Entonces, esto es algo muy importante. Con respecto al anexo número 11, que es detalle de costos y gastos con empresas inexistentes, empresas fantasmas. Bueno, en este caso estoy colocando que no aplica. ¿Por qué no aplica? No aplica, pero recordemos que para este caso este es uno de los anexos que más quitan tiempo. ¿Por qué más quita tiempo? Porque si bien es cierto, ¿cuál es el proceso que se tuvo que haber realizado? El proceso que se tuvo que haber realizado es revisar en la página del servicio de rentas internas cuáles son el detalle de las empresas que son fantasmas o inexistentes. Revisar cada uno de los, recordemos que nosotros presentamos al servicio de rentas internas nuestros respectivos ATS. En el ATS van prácticamente todas las compras. Si usted revisa todas las compras, todos los RUC y los compara con los que se encuentran en la base, si usted encuentra una transacción con empresa fantasma o inexistente, obligatoriamente tiene que reportarla y colocarla acá. Significa que el colocar no aplica es que usted ya ha hecho todita esa revisión. Usted ha cogido de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ha cogido todos los ATS, ha revisado toda la base de las compras y lo ha comparado con la parte de los inexistentes. Cuidado, porque en algunos casos yo veo que se olvida en esta situación y después viene por parte del auditorio del servicio de rentas internas y le indica que usted tiene transacciones con la empresa inexistente a favor de solucionar el problema y es el respectivo sustitutivo. Entonces, este es uno de los anexos para mí que son más conflictivos, más importantes, porque en algunos casos siempre el control interno es que se realice el respectivo de revisión si es que la empresa es un fantasma. Recordemos que ahorita ya cada uno de los emprendedores son informáticos, yo ya he visto que ustedes ponen un clic y les sale régimen de microempresa, agente de retención, empresa fantasma, entonces ya les salen ya más parámetros que son necesarios. No sé si aquí, Juan Carlos, tengas algo que aportar en esta parte que está aquí. No, en este caso solo es la consulta de bajar todos, digamos, los proveedores y tal vez acerco una, con el, descargándose el catastro de las empresas fantasmas y ocupando tal vez una fórmula de buscar, sí, para ver si es que tal vez hay alguna transacción. Mejor dicho, eso hay que hacer un resumen de bajándose todo el libro de compras de todo el año y mandando a filtrar. Y si es que ya se encuentra alguna transacción con una empresa inexistente, ya de una vez hacer la conciliación tributaria con los ajustes necesarios antes de que la administración tributaria notifique de dichas transacciones. Como usted sabe, hay un, cuando el SRI llega a notificar este tipo de transacciones, la misma normativa exige que se haga las sustitutivas del formulario 104 y del formulario 101. De ley, de ley, caso contrario, vamos avanzando con el anexo número 12. Ya, el anexo número 12 prácticamente no aplica, ya no aplica, ustedes irían colocando acá en ese número de ese no, no aplica, porque este prácticamente es para las instituciones del sistema financiero, ¿sí? Entonces, esto no, como te digo, ya, si usted es institución del sistema financiero, obligatoriamente va a llenar, pero esto ya tiene que, esto ya es algo enmarcado, que aquellas personas ya tienen esa información. vamos al anexo número 13, es un anexo que me da coraje, porque uno de los más importantes que puede haber y que a veces uno tiene problemas. Entonces, también, de esta misma forma ustedes van revisando, en esa revisión ustedes van viendo prácticamente qué es lo que, qué es lo que se va a llenar. Se debe agrupar de acuerdo a los siguientes conceptos, vehículos, edificios, y aquí usted va colocando tipo de propiedad. Bueno, aquí lo tengo separado para evitar problemas. Aquí tenemos tipo de propiedad, edificios, modelo de valoración, aquí se encuentra prácticamente cuál es el modelo de valoración, modelo de costo de precisión interior, ya, código de la cuenta contable, el nombre de la cuenta contable, el vida útil, la vida útil, ya, y aquí ya tenemos algo nuevo, algo nuevo que no veía, esto sí ya es nuevo para este anexo. Unidad de medición de vida útil, meses, años, etcétera. Eso ya es algo nuevo que se incrementó, entonces usted va colocando si es de años y todo eso, ya. El saldo auditado, si tiene costos, si tiene deterioro, revalúo, información de valor en este libro, y aquí también veo algo que también no lo vi el año pasado, se llama valor de activos fijos dados de baja. Ya ahorita ya, ya salen ya más parámetros para poder el fisco revisar algunos inconvenientes, número de resolución si se aplica una depreciación acelerada, ya, y los porcentajes, prácticamente, este es el cuadro de activos fijos que ustedes tienen en control, en el sistema contable o en el extra contable, y aquí ustedes ya ven si su depreciación, en este caso, es una regularización y tiene un gasto no deducido, ya, pero si usted lleva adecuadamente su, su, su activo fijos, obligatoriamente, es una copia o una copia de este cuadro que ustedes tienen, del cuadro de activos fijos que el servicio de rentas internas desea revisarlo para ver si existe alguna anomalía, ya, entonces aquí al final todo esto recuerda que tiene que cuadrar con los libros contables de la compañía, Araceli, ¿cómo te vas? Un gusto saludarte, si es que verdad, a veces, ese cuadro, ese cuadro se aplica, no sé si Juan Carlos tengas algo que indicar con respecto a este cuadro, ahora comes a la propiedad de planta de equipo, pero todo depende de la empresa, mientras más estructural sea la empresa, ahí se va a presentar esa información. Claro, pero bueno, de acuerdo al, al anexo de propiedad de planta de equipo, sí es bueno también tener separado también todo lo que entró dentro del cambio de normas de NegaNIC, tener todas las, digamos, las cédulas analíticas de información. Así es. Ese es el que, el que más, eso es un, más de análisis para el tema de la depreciación y se maneja por los tiempos que establece el mismo artículo 28 en cuanto al tema este y de lo que se dio de bajas y en cuanto a lo que es las ventas también. Y hay una parte muy, que es fundamental en la parte del número de la resolución en caso de una depreciación acelerada también, para no tener inconvenientes también a nivel de gasto no deducible. Sí, que normalmente creo que pocas empresas han dado ese tipo de resolución o autorización. Y es bueno lo que tú dices, Juan Carlos, porque yo he visto muchas glosas. Aquí es donde más se glosa al contribuyente. Recordemos que uno tiene que tener prácticamente el documento, bueno, antes era el documento físico, pero actualmente ya hay documentos electrónicos, pero estos archivos uno tiene que tener. Yo he visto glosas en los cuales por no tener, con respecto a la normativa, no tener la parte física con los soportes, prácticamente es glosada. Por una parte tenemos una normativa en la cual durante siete años tenemos que tener los documentos y ahí lo votamos, pero por otra parte existe que cuando son activos fijos tienes que tenerlos más tiempo. Prácticamente el tiempo de la vida que dure prácticamente la depreciación y si dura diez años, diez años tienes que tenerlo y en eso prácticamente si usted no conoce esa parte ahí, cuando llegue el fisco lo sabe. Entonces vamos avanzando con el anexo número 14. El anexo número 14 habla sobre el impuesto a la salida de divisas. Bueno, en este caso esta empresa no ha tenido impuesto a la salida de divisas, pero normalmente aplica, recordemos que aquí existe información si usted ha realizado transacciones en las cuales ha utilizado impuesto a la salida de divisas de ley tiene que informarlo. No sé si aquí, bueno, aquí también si hay detalles de divisas no retornadas también, pero eso son ya prácticamente en empresas ya que no creo que las empresas se atrevan a dejar esto, digamos, de esa forma, sino que trata de hacer todo de una forma adecuada. No sé si aquí Juan Carlos tengas algo importante o algo que indicar sobre esta anexo. En caso del tema de IBSD también hay una parte que también nos da el SRI también en caso de que vamos nosotros tener recursos en el extranjero y con esos mismos recursos se generen pagos por, digamos, compras de materia prima que ingresen vuelta al país. Entonces ahí se habla mucho de lo que es de la presunción del impuesto a salida de divisas, por lo cual también tiene que ser registrado porque a veces, muchas veces lo vemos solo por el agente de retención que es del banco, pero no lo vemos por el tema de lo que está generando la percepción del mismo. Entonces por eso también tenemos un formulario 109 que es de salida de divisas en el caso de este tipo de impuesto y el mismo también tiene que estar desglosado en esta matriz en el anexo 14. Entonces aquí recordemos que más adelante también tenemos el anexo número 15 y el anexo número 15 obligatoriamente ya tenemos cuando existen convenios para evitar doble imposición aquellas compañías ya deberían tenerlo y deberían detallarlo. Si usted no tiene este convenio bueno, prácticamente no aplica. 16, 17 ya como los formales habíamos indicado del sector petrolero y del sector minero. Entonces de una forma ya, de una forma digamos que dinámica de una forma digamos hemos dado un pequeño repaso menos el anexo número 4 y menos el anexo número 5. Al que más le tengo miedo el anexo número 4 porque ese sí que demora. Para mí me demora bastante, una vida y dependiendo si la empresa tiene, a veces hay cuentas que tienen como más de 40, 50 ítems ahí mismo involucrados en el mapeo. Así es, el mapeo es la parte más importante del anexo número 4. No sé si hay cuantarlos ya es tu turno para que compartas. ¿Estamos listos? Sí, ya, comenzamos. Listos. Ahí la miramos, Marlo. Por supuesto. Listo. Bueno, en cuanto al tema del anexo 4, como vimos en la parte inicial es un anexo en el cual nosotros vamos a replicar nuestra información contable dentro de lo que tenemos en nuestro formulario 101. pero para nosotros poder cumplir con esta, con allenarlo de esta matriz nosotros tenemos que primero acudir a nuestra información, nuestra información contable, es decir, tener el código de la compañía, la cuenta contable y el valor. El casillero también al que estamos registrando la cuenta contable, que casi esto no lo, son ciertas empresas que lo manejan y hay muchas empresas que a veces por el efecto no lo realizan o le desconocen el tema del mapeo. En el mercado hay muchas matrices que solo se adjuntan los estados financieros y lo permiten hacer el formulario del impuesto a la renta, que también es muy útil también. Entonces nosotros tenemos que tener en claro en una matriz que la vayamos a hacer el casillero, el código de la compañía, la cuenta contable y el valor. Y el mismo también puede estar enlazado con una fórmula, digamos, a buscar cuál es el concepto del formulario en sí para poderlo llenar. Y la misma también nos va a enlazar, digamos, a lo que es al impuesto a la renta. Entonces nosotros sí tenemos claros los conceptos que vamos a manejar para las agrupaciones del mismo. Por ende, nosotros en el presente caso, en el lado izquierdo nos está pidiendo los datos de la declaración del impuesto a la renta. Entonces, en un ejemplo, nosotros vamos a poner que aquí el casillero 311 lo voy a copiar de mi formulario. 311. El nombre del casillero, que este es equivalente de efectivo. y el valor que se encuentra en el formulario 101. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo didáctico. De ahí, este mismo también puede ser formulado también de acuerdo al requerimiento de la empresa. Entonces, digamos, eso es lo que tengo registrado en mi formulario 101. 1. Ya. Entonces, nosotros ahora tenemos que acudir lo que nos dice la, nos establece la normativa. Cotejemos ahora con los datos de la contabilidad. Entonces, me voy a mi mapeo. Yo tranquilamente esto, yo lo puedo hacer como una, como una tabla dinámica, lo puedo hacer para yo poder extraer toda la información de acuerdo a los casilleros que me está pidiendo las agrupaciones. Entonces, un ejemplo, yo puedo aquí detallar las cuentas contables con sus respectivas codificaciones. Me voy al menú insertar, ingreso una tabla dinámica en una hoja nueva. Voy a mandar a ordenar por, por número de casillero, por la cuenta contable y por el valor. Entonces, nosotros ahí ya tenemos una agrupación general ya de la, como un resumido ya. Que esto es muy, muy, muy importante para el llenado. Entonces, quitamos los totales y un formato tabular. Y tranquilamente esto yo ya puedo ya subir a la, al formulario ya. Entonces, algo, no sé si es que lo ha visto así de esta manera, Marlo. Creo que debo aprender un cursito más de Excel en este caso, de parte suya. Entonces, nosotros ya podemos pegar. y solo pegaríamos los, 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 los campos que me está pidiendo el formulario. Entonces, digamos, aquí yo tengo que coger que dentro del casillero, aquí serían las agrupaciones que yo lo realizaría. ¿Ya? Y ahí pegamos. Entonces, aquí ya tenemos los saldos agrupados de las, de las cuentas contables que estén dentro de los, de las codificaciones del SREI mismo, que estamos, que hemos elegido las cuentas. Entonces, por ende, ya tranquilamente nosotros ya podríamos ir llenando acá, en la parte, en el lado izquierdo, cada cuenta, cada número de casillero con la cuenta que está agrupando el formulario 101 y aquí están las cuentas que están desglosando a cada casillero también para poder tener un claro, un claro ejemplo aquí. Como un ejemplo aquí, yo tengo el casillero 311, entonces yo tendría que aquí enmarcarle en una, en dos casilleros y poner el saldo que tengo de manera general. Por ende, al rato que yo reste el valor declarado menos el valor del ejército fiscal y menos este valor, me va a quedar un valor cero en el totalizado de las casillas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir desglosando de una manera más general en cuanto a los rubros también. Igual vamos a tener en el caso del casillero 315. Yo tengo, en este caso tengo un ejemplo que está desglosado. Entonces, digo que aquí va a ser el casillero 315. y acá tengo el nombre del casillero se llama Locals. Y adjunto el valor. Entonces, lo puedo manejar de esta manera. Entonces, al mismo tiempo yo puedo ir desglosando y aquí mismo en la columna G donde dice las diferencias va a ser siempre una resta entre la columna 2 con la columna 1 como se encuentran numerados los casilleros. En casi en todo el formulario ICT nosotros vamos a encontrar estos números o letras que están con paréntesis o signos para poder restar o sumar o hacer con una cualquier operación matemática. Esa es la parte fundamental para el esquema de llenado de estos archivos. Entonces, por ende, nosotros podemos así llenar esto tal vez con un manejo esquemático de la información y teniéndole ordenado lo que es la clave del mapeo de la información y tener cómo hicimos el impuesto a la renta va a ser fácil llenado como lo acabé de hacer en una pequeña pastilla para poder llenar esta pestaña. Y realmente eso ahorra mucho tiempo para aquellas empresas que tienen un nivel alto de sus nombres de cuentas se van a la agrupación ayuda al tiempo. Sí. Entonces, ya llena todo. Por aquí tenemos que llenar todos los campos hasta los que son los informativos también. Entonces, digamos, tenemos como informativos los que son los gastos, un ejemplo por reembolso de intermediarios, reembolsados, en qué cuentas se encuentran los reembolsos de gastos, el tema del impuesto a la renta informativa, lo que son impuestos diferidos, mejor dicho, todo lo que está dentro del formulario 101. Claro que en el medio también hay colegas que dicen que no hay que llenar solo, hay que llenar solo lo que dice activo, pasivo, patrimonio, perdón, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo, nada más. Pero también tenemos las demás casillas informativas también que están debajo del formulario 101. Entonces, esta es la fiel copia de todo lo que se llenó y cómo se mapeó la información contable con respectivo impuesto a la renta. Entonces, no hay dónde perderse en este caso. Sí, pero recordemos que este anexo ya viene de esa forma prácticamente se basa cuando usted va a realizar el mapeo es lo más importante. Por medio del mapeo usted ya ha revisado el formulario 101 de servicios de empresas internas. En algunos casos yo cuando les pregunto a los emprendedores cómo vas con el mapeo ni siquiera lo conocen. De aquí nace, de aquí nace. Llevar un adecuado mapeo les permite tener una contabilidad y un impuesto a la renta ya casi listo como para poder presentar en el como ya en el en el aquí como digamos una parte introductoria digamos para un mapeo de una contabilidad digamos para llenar un formulario 101 si es que no se tuviera una matriz como la vimos hace un momento yo puedo tener toda la infinidad de cuentas catalogadas digamos como bien los códigos de la compañía el nombre de la compañía y los valores que voy a representar pero yo también puedo también a cada lado de cada cuenta yo puedo poner un como vimos un casillero el casillero de formulario 101 al que yo estoy catalogando y con una con una tabla dinámica yo puedo decir que aquí en el casillero 311 yo tengo que declarar los los valores para cada para cada valor que yo estoy asignando entonces esa parte es la que no tenemos que no tenemos que olvidar entonces yo puedo hacer una agrupación y solo coger los 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 totales entonces así no no nos generamos ahí una un doble un doble trabajo también para poder hacer o ocupar tal vez una 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 fórmula de subtotal puede ser con tablas dinámicas subtotal o una fórmula de buscar sumar puntos sí que también es muy importante chévere entonces yo puedo tener este caso entonces con este con este resumen yo ya puedo llenar el formulario 101 si lo bueno es que este live queda grabado y se transmite por youtube de tal forma que ustedes puedan revisar los parámetros necesarios para poder también efectuar su propio modelo sí hemos terminado el anexo número 4 vamos al anexo número 5 bueno de acuerdo a lo que vimos aquí en el anexo número 5 tenemos lo que son las las partidas de diferencias permanentes sea de gasto de ingreso ingreso exento tenemos como les dije hace un momento aquí nosotros tenemos que revisar lo que nos dice el artículo 9 ya entonces nosotros vamos aquí lo único que vamos aquí a a declarar digamos es el el tipo de ingreso que tenemos va a ser un ingreso exento un ingreso no sujeto a la retención o un o un ingreso por el código de la producción entonces aquí digamos voy a poner que es un ingreso exento voy a ocupar digamos la casillera casilleros un ejemplo me voy a ir al al impuesto la renta que tengo aquí voy a buscar una cuenta de ingreso que pueda que tenga un ingreso exento aquí para ser más claros aquí tengo lo que es una una utilidad por derechos representativos de capital que también puede ser exento entonces yo digo que aquí voy a poner el código 6037 es el código de formular el código de la cuenta contable que yo voy a tener digamos que es la 4.01 perdón 4.01.01.02.01 el nombre el nombre de la cuenta contable utilidad en venta de acciones es un ejemplo nomás descripción del ingreso exento entonces aquí puedo poner aquí que son utilidad en venta de acciones tal como dice la normativa normativa de respaldo artículo artículo 9 de la ley de régimen tributario interno y aquí voy a poner cuánto es el valor exento entonces nosotros tenemos que para cuadrar esta casilla de aquí nosotros tenemos que basarnos en el impuesto a la renta lo que tenemos declarados en el lado izquierdo aquí tal desde la casilla 60-20 un ejemplo desde la casilla 60-20 hasta el final de los casilleros tal para la plantilla que vimos para la sea para la plantilla A5 y para la plantilla A6 nosotros vamos a acudir a lo que son las columnas de ingreso exento como la columna de gasto no deducible para llenar estas dos pestañas y las mismas tienen que cuadrar con la información de los casilleros que estamos detallando en el impuesto a la renta sea del casillero es muy fundamental es perdón ya tenemos aquí más más arriba lo que está aquí está un poquito más más arriba ya aquí está tiene que cuadrar en el caso del anexo 5 tiene que cuadrar con todo lo que pasa dentro de lo que es la casillera 804 y 805 y lo que son gastos no deducibles de la pestaña A6 con lo que establece el casillero 807 y 808 806 y 807 para tener más claro el ejemplo de la didáctica cómo se cruza la información de esa forma ya tenemos que ver prácticamente cuáles son aquellas diferencias permanentes con respecto al anexo a 5 y los y los y prácticamente aquellos ingresos exentos que ha tenido la ha tenido la compañía tenemos otro anexo más o creo que ya hemos abarcado ya con eso ya tenemos ya sería digamos de acuerdo a lo que quedamos en revisar hemos hecho un pequeño resumen creo que nos hemos demorado apenas una hora si abarcar recordemos que en algunas situaciones es bastante un curso de de ICT prácticamente hay de 8 horas hay de 4 de 5 horas pero hemos dado una pequeña pastilla para que el emprendedor contara si y aquí gracias a Juan Carlos contigo y quien les habla Marlon Yuccha hemos tratado de compartir estoy seguro que este video les va a ayudar muchísimo con la información ya va a hablar con si nos puede ayudar con un ejemplo en la plantilla para compartirla y dejarla en el grupo no se olviden que seguimos no se olviden de seguir compartiendo este video para que les pueda ayudar a otro emprendedor contable próximamente ya se apertura y ahorita que tengo un poquito más de tiempo ya se va vuelve el formador de emprendedores contables ya en los cuales ya se les va a tratar de dar temas específicos con respecto al servicio de rentas internas y otro tipo de manejos contables también próximamente ya vamos a tener Instagram Live ya para también a otras personas que estén sobre temas específicos ya entonces no sé si Juan Carlos tenga algo más importante que comunicarnos hay una parte fundamental dentro de lo que es el informe de cumplimiento tributario que siempre va a ser una duda que a veces no se va a despejar quien es la persona la obligada a hacer estos anexos quien es la administración de la empresa el auditor solo tiene que dar solo su opinión esa es la parte que normalmente ya queda claro cualquier otro significado diferente a eso bueno esa es otra cosa normalmente prácticamente la compañía por medio del contador lo realiza le entrega prácticamente al auditor para que realice la respectiva revisión luego de esa revisión él le indica ¿sabe qué? tienes que hacer este ajuste no estoy de acuerdo con este ahí vienen los respectivos comentarios si es que en algo no están llegando de acuerdo claro exactamente de ahí cuando ya digamos la administración ya tiene la observación y el auditor revisa ahí si se procede a llenar lo que es el esquema del anexo a dos con todas las diferencias y mejoramientos y comentarios que puedan dar a la compañía en sí si recordemos una vez que ustedes tienen esta información y que ya se la entregan al auditor obligatoriamente ya una vez dado el auditor el visto bueno ya el auditor les tiene que entregar una plantilla esa es la plantilla que ellos han pasado al servicio de rentas internas y ahí ustedes también tienen que imprimir esta información tienen que buscar las respectivas firmas y una vez que se estén los documentos debidamente firmados los van escaneando entonces pero eso vamos a ver si lo lo publico en otro tipo de quizás en un live o quizás en un youtube ya que recordemos que va como ha cambiado la forma de presentación queda pendiente como es la nueva forma de presentación por medio de la plataforma del servicio de rentas internas que me imagino que ya estará habilitada para julio julio perdón sí claro sí de acuerdo a lo que se le dio a la resolución el día de hoy no dieron una ampliación de plazo para presentar mejor solo cambiaron la presentación que ahora ya va a ser por la plataforma entonces ya por una parte es mejor pero toca ver cómo va a ser el esquema de presentación también porque sí es un poco de oro de tiempo porque si no era también quemar el disco sacar los archivos y presentar vuelta en la administración y con la carta y todo ese tipo de cosas claro que a nivel de trámite sí es una buena opción que dio la administración tributaria haber hecho este cambio pero bueno se pensaba ver en la resolución que iba a haber una ampliación pero no hubo como el año pasado que se pudo presentar hasta noviembre entonces ahorita nos quedamos con la fecha de julio para la presentación Vidal ¿cómo le va? no tiene que escanear esa información usted va digitando usted lo tiene presente y usted va digitando conforme a lo que tiene lo que tiene de respaldo ¿sí? no es nada no es no es que va a subir a escanear nos hacen una pregunta a ver con respecto a la última resolución la NAC número 30 que por aquí creo que la tengo lo que indica prácticamente la NAC número 30 la NAC 30 fue la que sí la que compartí por medio por medio de un meme que me gustó mucho que lo hizo el señor Pablo Villegas ya es con respecto a que la presentación del ICT ya tiene que ser en forma online faltan los parámetros necesarios para ver cuál es el aplicativo o la página en la cual se va a subir ¿sí? también nos pide ¿se necesitaría firma electrónica? me imagino que sí porque esos documentos de ley se necesitan firma electrónica por ahí que ya no se va a solicitar firma electrónica no creo que aplique a todos por si acaso no creo que aplique a todos claro es que no es que en la en la versión de las plantillas de ICT que salieron no está eliminado el tema de las firmas de contador y representante legal así es entonces yo creo que va a ser por el aplicativo que se suban los PDFs con un cierto peso y con la opinión del auditor más bueno y aquí ya tenemos la pregunta de rigor para ya irnos despidiendo de toda la comunidad contable Rafael nos indica cuál es la Juan Carlos cuál es la normativa que indica que la administración es responsable de la preparación del ICT pregunta sorpresa dentro del código tributario dentro de los deberes formales así es bueno estamos dando y en la próxima ya le mandamos la come ya le mandamos ya el ya ya el artículo para que se pueda revisar pues sí obligatoriamente sí ya sino que realmente hay casos en los cuales lo realiza prácticamente el editor pues es otra cosa eso no tiene que ver realmente recae sobre el contador la administración los que están realizándolo y de ahí son los parámetros que se siguen necesitando sí no olvidar ya por supuesto tiene que ser ambas firmas no solamente una firma pero vamos a ver otro caso tengo entendido que también hay una forma de firmar los documentos en Excel pero de ley se va a revisar más adelante cuáles son nuevos parámetros porque igual recordemos que todo depende de la página sí claro pero en cuanto para poder digamos firmar documentos digamos en Excel toca tener digamos la última la última versión del Office Office 2019 o Office 365 bueno es un poquito distante tener esa información pero digamos un ejemplo se puede bajar toda la información en un solo archivo PDF y con el aplicativo de firme se puede firmar cada hoja en lo que va pasando pues eso sí se lo puede hacer yo agradezco a cada uno de ustedes por su presentación por su conmigo por su realmente su compañía es importante en estos slides que son de retroalimentación sí Juan Carlos algunas últimas palabras para ya despedirnos bueno poder compartir gracias con usted Marlon también y podamos seguir contribuyendo también a la comunidad contable también así como dice Luis Checa al intangible nos vemos próximamente en nuevos eventos no olvidar estar pendiente de las publicaciones de la página bendiciones a todos y bonita noche ya gracias Marlon gracias